Muy buenas noches, con el permiso de mis compañeros diputados, público en general que nos acompaña y público que nos vea a través de las redes sociales. Compañeros diputados, antes de iniciar esta reunión y en virtud de la inasistencia justificada del diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, me permito poner a su consideración que la suscrita Funja como presidenta y que la diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, Funja como secretaria de esta reunión de Comisiones Unidas. Para ello se somete a votación económica la propuesta, sírvanse a los diputados a emitir su voto levantando la mano los que estén por la afirmativa. Se declara aprobada la propuesta, por lo tanto iniciamos la reunión. Diputada secretaria, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Con su permiso, diputada presidenta. Uno, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y Educación, Ciencia y Tecnología. Tres, reanudación del análisis, estudio y discusión de la iniciativa de ley por la que se crea el Instituto Quintana Rooense de Profesionalización e Investigación Magisterial. Cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Cinco, cláusula. Diputada secretaria, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Laura Berinstein Navarrete. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Diputada Elda Candelaria Yusua Chach. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, presente. Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y tres diputados integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Diputado Emiliano Ramos Hernández. Habiendo corum, se instala la reunión de las comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y Educación, Ciencia y Tecnología, siendo las 21 horas con 11 minutos del día 29 de mayo de 2017. Secretaria, sírvase por favor a justificar la inasistencia a esta reunión del diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y el diputado Emiliano Ramos Hernández. El siguiente punto es la reanudación del análisis, estudio y discusión de la iniciativa de ley por la que se crea el Instituto Quintana Rooense de Profesionalización e Investigación. Compañeros diputados, el día de hoy reanudaremos el análisis de la iniciativa que se ha comentado. En su caso, manifieste lo que considere o en su caso se le concede el uso de la voz al jurídico. Bueno, dicha iniciativa creo que ya todos los diputados de las comisiones que se encuentran presentes ya la hemos analizado. Entonces, si tienen alguna observación o algún comentario respecto a esta iniciativa en su análisis, pues les cedo el uso de la voz a cualquier diputado que tenga algún comentario. No habiendo intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la elaboración de un proyecto de dictamen con las modificaciones correspondientes. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputada Laura Esther Beninstein Navarrete. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Diputada Elda Candelaria Ayuso Chach. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen. Compañeros diputados, se ha elaborado por estas comisiones un proyecto de dictamen, el cual pongo a su consideración. Diputada Secretaria, dé lectura al proyecto de dictamen. Dictamen, primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de ley por el que se crea el Instituto Quintana Rooense de Profesionalización e Investigación Magisterial. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas a la iniciativa en los términos del presente dictamen. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los 29 días del mes de mayo del año 2017. Es cuanto, diputada Presidenta. Compañeros diputados, ¿alguna observación o algún comentario respecto al proyecto de dictamen? Se le concede la voz al diputado Padilla. Muy buenas tardes, compañera, presidenta, secretaria, compañeras que integran estas comisiones unidas de puntos legislativos y educación, ciencia y tecnología. En primer lugar, agradecerles la oportunidad de poder darle a la educación de nuestro estado de Quintana Roo, una herramienta más y mejor para que nuestros niños y niñas puedan gozar de la educación que tanto se ha pregonado a través de la reforma educativa y de diferentes situaciones que se han comentado a lo largo de todo este tiempo. Este dictamen que se acaba de dar referente a la creación del Instituto de Investigación Magisterial va a proveer a nuestros maestros y maestras de Quintana Roo de una herramienta necesaria para poder cada día ser mejores, para poder superarse a través de cursos de actualización y superación y también de un lugar donde puedan ellos realizar con eficiencia las investigaciones educativas correspondientes. Por ende, como dije en un principio, y todo esto redundaría en una mejor educación en nuestras escuelas. Gracias por todo su apoyo al estado de Quintana Roo. Gracias. ¿Algún diputado que quiera hacer el uso de la voz? No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación el proyecto del dictamen. Se someta a votación el proyecto del dictamen presentado. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón, a favor. Diputada Laura Esterber, Insta de Navarrete. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla-Balam. A favor. Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Diputada Hilda Candelaria Ayuso-Chach. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla-Balam. A favor. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputada Presidenta, le informo que el proyecto del dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los diputados presentes. En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Diputada Presidenta, informo que los asuntos a tratar han sido agotados. No habiendo más asuntos a tratar, se clausura la reunión de las comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y Educación, Ciencia y Tecnología, siendo las 21 horas con 17 minutos del día 29 de mayo de 2017. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Gracias. Gracias. ¿Qué le pareció al jurídico?